¿Qué pasa gente? Aquí Charlie comentando en una nueva partida al clásico, entre los clásicos como es el RISC, clásico juego de mesa, y nos vamos a enfrentar a todos nuestros rivales, el experto y bueno, vamos a ver si tenemos más suerte que la última vez, que la última vez pues la máquina nos hizo ahí algo muy raro y nos dio una paliza, pero vamos, que ahora estamos lamiéndonos las heridas. Vale. Vamos a ponernos por aquí. Equipo, venga. Nos ha dado oceania, pues oceania para nosotros. Ahí estamos. Pasamos de turno, fortificamos. Pero no, ahí no. Aquí. Eso es. Pues que el morado ya tiene América del Sur, el amarillo tiene África, el rojo y el verde se están disputando América del Norte. Seguramente el rojo ahora se moverá y empezará a intentar capturar Europa, me imagino. Vale. Es nuestro turno. Vale. 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 Vamos a mover eso ahí. Paramos, fortificamos. Listo. Vale. 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 Lo dejamos ahí. Vamos a meter esto aquí. Y estos. No, no, no. Al revés. Al revés. Tú. Ahí. Leches. Vale. Vale. Listo. Sumamos carta, como siempre, ya sabéis. Con un territorio que conquisté ya os lleváis una carta. Así que tontería seguir atacando y seguir conquistando territorios en un mismo turno. Vale. No tenemos comodín, si no esto brillaría. Vale. 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 Vale Pero ya hay todo el ejército que teníamos Con apenas nada, pero bueno Vale, el Mordado tiene muchas unidades Muchos ejércitos grandes, pero bueno Ya los irá perdiendo en su guerra Contra el Amarillo Vale Vale, vale, vale Toquemos madera Ahí está, lo sabía yo Lo sabía Lo sabía, lo sabía, lo sabía Sabía yo que no Que no, que la máquina cuando te enfrentas a Tres, cuatro unidades Teniendo tu siete, ocho Tú estás muerto, o sea, estás muertísimo Es casi imposible intentarlo Pero bueno, había que hacerlo Qué pesado el rojo, eh Qué pesado el rojo, tío No se va a ir de Asia Podría ir de Asia, macho El rojo, joder Vamos por saco, hombre Vale Vale, ahora sí Madre mía, el morado Se está poniendo morado Se está poniendo morado el morado Bueno, vamos a intentar ir a por el verde Cinco perdido, tío Es muy falso, tío Es muy falso el juego Es muy, muy falso, tío Es muy falso el juego, tío A ver No se va a ir No se va a ir No, voy a poner esta aquí Para que no me ataque ese 2 Ese 2 y no se meta No sé si se va a meter, eh Creo que no se meta Tío, macho, madre mía 2, 7 contra 11 Nos gana, nos derrota Y el perdedor, nada más En fin Te digo que esta es de las peores IAs No IAs, sino, ¿cómo diría yo? Sistemas de azar Que he visto en un fuego, eh Este, el de este RIS Este es lo peor Ahí vienen Y vale Ok Que desastre, tío Venga, ahí Vale Vale Me acaba, acaba Me acaba de destrozar Y no ha perdido en ninguno O que ha pasado Ha sido una cosa muy rara ahí No he entendido esa Ha sido una cosa muy rara ahí No sé qué ha pasado ahí No sé qué, no entiendo Qué ha pasado aquí No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Eran 11 contra 8 ¿No? ¿Cuántos eran? 11, no sé cuántos eran 11 contra 8, creo Y me ha salido Que he perdido menos uno Y me han quitado el territorio O sea, ya está Easy No, tengo que retroceder Tengo que retroceder Me ha destrozado todo El naranja me ha destrozado Tengo comodín Sí Vale 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 Venga, vamos a intentar ya Conquistar Asia Tengo que retroceder Vale Perdimos dos A ver si aguantamos A ver si aguantamos Diez Se ha metido un comodín en el naranja Es que me está destrozando Me está reventando la partida Me está reventando la partida del naranja Me está jodiendo toda la partida del naranja Me está jodiendo la partida del naranja De una forma descomunal Otra vez ya no podemos Nada, nada, nada Ya está Poquito a poco otra vez Pasito a pasito Se meten muchísimas unidades Ah bueno A poco que tiene Europa Claro Me acaba de destrozar el ejército este Me está jodiendo la partida del naranja Es el naranja el tío El que nos está impidiendo ganar Tres Acabamos de perder tres Unidades Pues es que siempre se mete en un comodín tío En el peor momento macho Mira todo lo que estoy perdiendo tío Once contra cinco o seis Nada tío ya está Otra vez Otra vez Nada Otra vez Otra vez Una y otra vez Una y otra vez ¿Qué hace tío? ¿Qué hace? ¿Pero qué haces tío? Es que ¿Qué hace el El naranja macho? ¿Por qué me ha atacado a mí? No sé cuántas cantas tendrá el naranja Vamos a meternos todo aquí Y vamos a conquistar el naranja Espero que tenga Para hacerme un comodín Venga No vamos a entrar de momento ahí en Groenlandia Porque espero sumar meterme un comodín ahora En cuanto conquistemos todos los territorios del naranja Vale A ver cuántas cantas tiene Una Una tío Me cago en mi vida Lo peor tío Ay tío Lo peor que nos podía pasar Una solamente Una solamente Una solamente Como se mete un comodín Estamos Donetes Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah tío Casi Pero no Vale Vale ¿Nos podemos meter como bien? Uh Pues esto está Con un poco de suerte Esto está Vamos Volvemos a ganar por fin En el risk A ver si conseguimos por fin ganar Vamos Si no ganamos esto Es que es que vamos Vale Kamchatka Solo pasamos eso Vale Bien 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 Bueno pues volvemos a ganar el risk ¿Cuánto llevamos? Llevamos ya un tiempo sin ganar La última vez La última parte que nos echamos Perdimos Llegamos a la recta final Un cara a cara Pero ese cara a cara Duró una y menos Duró una y menos Pero esta vez sí Esta vez sí Llegamos al cara a cara Y ganamos Bien Muy bien Pues nada Tu ejército ha derrotado A tu último oponente Ganas La partida Ponle a la gente Like y compartir si os ha gustado Dejad vuestros comentarios Para que os pueda ir leyendo Suscribirse al canal Para más juegos de mesa No olvidéis darle a la campanita Para que os lleguen esas notificaciones Seguidme en las redes sociales Que encontraréis abajo en la descripción Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!